Todo parece indicar que el macroproyecto Petar San Silvestre pasó la última etapa que le da vía libre a su cierre financiero y su posterior ejecución, gracias a la aprobación en plenaria del Consejo Municipal, donde con 12 votos a favor y 5 en contra pasó el debate. La destinación del crédito es 50 mil millones de pesos para la Petar y se iniciaría el proceso ya contractual con la banca y en la Secretaría de Hacienda para que se puedan dar las disponibilidades y hacer el otro sí directamente con el contratista e iniciar este mismo año las obras. De los puntos más cuestionados entre los corporados tenía que ver con si eran suficientes o no los 50 mil millones de pesos para el cierre financiero de la iniciativa. Frente a la inquietud, esto dijo Sergio Amariz, gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Se va a desarrollar mediante una metodología de libro abierto en el cual la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, el diseño definitivo y el presupuesto es de responsabilidad exclusiva del contratista. Los costos que el contratista estipule en esa ingeniería, igualmente los tiempos en que se van a construir esas obras serán responsables de él y por lo tanto estos precios no van a variar en el tiempo. La Petar tiene aportes económicos de Ecopetrol, la alcaldía y la empresa Aguas de Barranca Bermeja que superan los 181 mil millones de pesos aproximadamente. Lo cierto es que entre ires y venires, pros y contras, rifirrafes, fue aprobado en las últimas horas el proyecto de acuerdo 015 que espera solventar en más del 90% los problemas de contaminación de ríos, humedales y caños del municipio. Gracias. Gracias. Gracias.